Te he dicho tres veces que no haga una puta falda ahí ¡Va! ¡Juega! ¡Va! ¡Señor, empieza a tener el puto balón! ¡Va, vamo, juega! ¡Va, vamo, juega! Está buena, está buena, Rubio ¡No lleva! ¡Madre! ¡Fuera! 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 ¡Solo! ¡Solo, Miguel! ¡Solo! ¡Vamos, vamo! ¡Eh! ¡Ya lo lleva, eh! ¡Nos semano, es dentro! ¡Vamos pa' vida! ¡No te queremos más! ¡Que después algunos quieren jugar y otros quieren seguir! ¡José! ¡Otro de las manos! ¡Tarri! ¡Otro de las manos! ¡Mari! ¡Josemari! ¡Me trago mi puta madre! ¡Josemari! José Femari Fuera 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 Juan Lucillo Segundo palo Segundo palo Para la parte plana Ganó Quedero Femari Toro Tripo Toro 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 Or Toro 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Cuatro, cuatro! ¿Tú qué eres, Arden? ¿Cuatro o cinco? ¡Cuatro! ¡El que entra! ¡Escója el que entra! ¡Vamos, Romero! ¡Escója! ¡El que entra! ¡El que entra! ¡Escója el que entra! ¡Cuatro! ¡Farco! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Catorce! ¡Escója! ¡No! ¡Jordi! ¡Voy! ¡Jordi! ¡Jordi! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Jordi! ¡Jordi! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Venga para allá! ¡Para acá, Jordi! ¡Para acá, Jordi! ¡Para acá, Jordi! ¡Para acá, Jordi!